Luego de haber estado por 10 años en abandono, un inmueble ubicado en la avenida 5 de Mayo en la colonia centro del puerto de Veracruz está al servicio de la población como las nuevas oficinas de hacienda de la entidad. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien encabezó la inauguración, afirmó que se hizo una importante inversión para rescatar el edificio. Un espacio que fue totalmente abandonado y con una inversión de 11 millones y medio aproximadamente, volvemos a poner en funcionamiento estas oficinas, lo que va a representar un ahorro en el tema de rentas de inmuebles. Hoy queda totalmente renovado, nuevo, todas las instalaciones quedaron excelentes. El mandatario señaló que además de representar un ahorro de recursos, se reconoce a los trabajadores y se da un servicio de calidad a los veracruzanos. Se mejoran los espacios donde trabajan el personal de esta oficina, lo cual también era algo que nos ocupaba y así poco a poco vamos recuperando. También le mencionaba yo a los trabajadores que es un reconocimiento al trabajo, al empeño que han puesto, porque ha mejorado mucho la recaudación. Y también hacer un espacio digno para que si la gente viene a pagar, pues al menos se le reciba con un espacio digno. Por su parte, el director general de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Diego Meléndez, dijo que servirá para cubrir la demanda de atención de los veracruzanos, incrementando el número de oficinas en la zona conurbada. Es una oficina que cuenta con una plantilla para 58 trabajadores, atendemos el ordenamiento vehicular, atendemos ejecución fiscal. Va a mantenerse las funciones del módulo de Playa Linda aquí en el penalito. Y bueno, de manera adjunta vamos a trabajar también con el World Trade Center, en los bajos del World Trade Center. Estamos en Bruno Pagliay y todavía estamos en funciones en el Estadio Benito Juárez. Entonces, en el puerto de Veracruz tenemos cinco oficinas de Hacienda del Estado, señor gobernador, como nunca, habilitadas. Abraham Nazar, RTV, más noticias.